Hola, bienvenidos a la tabena del ballrock. Sí, sé que he estado desapareciendo un tiempo y que además este vídeo no es de un contenido muy original, pero estoy muy liado, estoy muy hasta arriba y joder, ya lo siento empezar un vídeo excusa, 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 excusándome por no grabar muchos vídeos, porque eso queda un poco raro, ¿no? Estoy como, como demasiado, ¿no? Espera un segundo, menos agobiado, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se graban vídeos. Este vídeo, este vídeo en particular, estoy muy contento de hacerlo porque es algo que lleva dando vueltas muchísimos meses, no en hacer el vídeo, sino en el contenido, que si habéis visto el título, pues ya lo sabéis. Me he hecho un tatuaje, pues sí, porque soy un puto esconvicto. Mi primer tatuaje, sí, a mi edad, ya casi rozando la senectud, ¿por qué me he hecho un tatuaje? Si os soy sincero, nunca he pensado que me fuera a hacer un tatuaje, no porque me desagradase la idea, ni porque no me gusten los tatuajes. Yo siempre he dicho que me gustan, pero no otras personas. En mí, pues yo qué sé, tampoco me apetecía, no veía algo que realmente me llamase la atención, un diseño que digo, joder, qué diseño más guapo. Sí, pero a lo mejor lo veo guapo en una imagen, en una foto, pero en el cuerpo, llevarlos para siempre. Bueno, las típicas comeduras de tarro cuando te vas a hacer un tatuaje y no sabes qué hacerte. Otra cosa que me echaba para atrás para hacerme un tatuaje es el tema del degradado con el tiempo, que dices, bueno, pues es que los tatuajes con los años van perdiendo definición, van perdiendo color, intensidad y terminan siendo, pues bueno, una sombra de lo que fueron. Pero aún así, que también tiene un poco que ver con el hecho de que me dejas el pelo largo, yo creo que me acerco a la crisis de los 40 y como no tengo dinero para un deportivo, pues me hago tatuajes y me dejo el pelo largo, pues yo qué sé. Yo decía, mira, antes de morirme, que esperemos que no sea pronto, o sí, yo qué sé, quiero tener la experiencia de hacerme un tatuaje, de tener un tatuaje. Esto os cuento que fue años atrás, pero seguíamos en la misma diatriba, no hay nada que me llame la atención, no hay nada que diga, bueno, esto me apetece más, esto me apetece menos, estaba un poco, pues así, perdido. Hasta que di con puto Brandon Sanderson, que, bueno, como ya sabréis, pues ha calado de lleno en mi vida de una manera enorme. Una cosa que tiene Brandon Sanderson es que tiene mucha iconografía, todos sus libros tienen símbolos, tienen logotipos, el tío es un genio y sabe que, bueno, que luego va a vender muchísimo merchandising, que sus obras van a ser reconocidas por los logotipos, las imágenes, es muy icónico todo lo que hace este hombre. Y había, bueno, dentro de la saga de Nacidos de la Bruma, Sanderson inventó una cosa que es la tabla alomántica, de metales alománticos, como nosotros, con nuestra tabla periódica, que son letras, pues él puso un símbolo para cada metal. Y, bueno, pues son símbolos que están formados por una especie de clavos o agujas ensartados en semicircunferencias, algunos puntos, algunos círculos, todo se mueve en torno a eso. Vale, pues uno de esos símbolos me gustaba bastante porque es simétrico, pero a la vez no es simétrico, no es del todo simétrico. Y ese símbolo pertenece al metal del Atium. ¿Qué es el Atium? Lo cuento dentro de un ratillo, por si alguien no se quiere comer el spoiler, aunque no es muy spoiler muy gordo, pero bueno, yo le diré que es un metal que me gusta mucho dentro de la historia, me gusta lo que hace, me gusta el significado que tiene y creo que es muy potente. Entonces tenemos un autor que me gusta, escribiendo una saga de libros que me gusta, en la que hay unos metales y uno de ellos me gusta mucho y su símbolo me gusta mucho, pues blanco y botella. Os presento el símbolo del Atium en mi puto brazo. Tampoco rojo, bueno, no sé si se verá bien por la luz y eso, porque me lo hice ayer. Realmente es que esto no tiene ni 24 horas, todavía está cicatrizando. Esta noche he soltado tinta, pues como un puto calamar, ya lo veréis. Pero bueno, la verdad es que estoy francamente contento. La verdad es que la tatuadora que me lo ha hecho es de verdad oro, es oro esta mujer. Y os voy a dejar su Instagram en los comentarios, porque de verdad es súper profesional. No es excesivamente cara, pero no por eso es menos minuciosa. Amable, pero lo más amable del mundo. O sea, es un encanto, de verdad. Yo os recomiendo muchísimo que vayáis a esta mujer. Es mi primer tatuaje y me he sentido súper acogido, me ha explicado todo súper bien. Y encima, joder, pues ha sido un trabajo impecable. Que puede parecer un tatuaje sencillo, pero joder, es que son líneas súper rectas, una circunferencia muy precisa y tiene una precisión absoluta. Así que, de verdad, os lo recomiendo encarecidamente. Y en cuanto a la experiencia de tatuarme como tal, como primera vez, primerizo, para los que no lo hayáis hecho o los que hayáis hecho y tengáis experiencias diversas, es decir que no me dolió mucho. Es un dolor como un arañazo muy constante, un poco puñetero, que dices, métete la aguja por donde te quepa, pero no es un dolor insufrible. Yo lo chaco mucho cuando la gata te araña, mi gata te araña y te hace un rasguño, un poquito de herida. Pues es ese arañazo todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pero, vamos, no tardaron mucho. 20 minutillos así ya estaba. O sea, perfecto. Ahora ya, vamos un poquito a lo que es el significado del tatuaje. Los que no hayáis leído Nacidos de la Bruma y no queréis enteraros de nada y queréis llegar sin saber nada, 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 bueno, pues gracias por haber visto este vídeo, suscribiros, dadle un like y hasta luego. Los que no os importa, porque tampoco es un spoiler muy gordo y a mí no me hubiera importado saberlo, vale. Nacidos de la Bruma, los nacidos de la Bruma como tal, pueden quemar metales, ingieren frasquitos de metal y los queman para adquirir ciertos poderes, pues como superfuerza o como atraer o expulsar metales, etcétera, etcétera. Muchos poderes. Y el Atium es el metal, digamos, más caro y más exclusivo de este mundo, porque el Atium, el poder que les da a los nacidos de la Bruma es el de poder anteponerse a lo que va a suceder. Más o menos, si están en un combate, ellos pueden ver a su combatiente qué es lo que va a hacer en dos o tres segundos al futuro. Ven un poco el futuro. Por decirlo de alguna forma. Ellos ven como una sombra del oponente moviéndose un poco más rápido que ellos mismos. Entonces, te convierte prácticamente, si eres un buen combatiente, te convierte en invencible porque puedes esquivar todos los golpes anteponerte a todo. Entonces, guay, porque, no sé, no voy a mentir. No es que yo buscase el significado, pero lo tiene. Decir, pues mira, esto hace que estés más preparado ante los problemas y ante lo que va a venir. Pues vale, mira, si fuera otro poder, pues tampoco hubiera pasado nada. Digamos que he juntado, que me gusta el símbolo con que el atium mola mucho dentro de Nación de la Bruma. Así que nada, es muy raro porque para enseñarlo la verdad es que es complicado porque tengo que dislocarme un poco el brazo si quiero enseñarlo, hacer un gesto raro que está... Claro, si lo pongo así, se ve perfecto, claro. Es que ponerlo así aquí y así, pues no sé. Bueno, está aquí. Así se ve mejor. Así que estoy muy contento con mi primer tatuaje y digo primer, todo el mundo me dice ya, te vas a llenar el cuerpo de tatuaje. Pues no lo sé, tampoco me apetece ahora hacerme más, realmente. No sé dentro de dos años que diga, bueno, venga, me voy a hacer otro. Yo qué sé. Y nada más, me lo tengo que hidratar mucho porque me dijeron que mi piel es un poco mierda y ya está. Bueno, yo qué sé, uno no va a ser perfecto. Y muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto. Hasta pronto. Ah, bueno, no. Y suscribiros, darle like, de toda esta mierda que os digo siempre porque, bueno, si cuando no lo digo no lo hacéis. Es que, claro, luego soy muy pesado. Pero si no lo digo no lo hacéis y es que me doy cuenta. Digo, este vídeo no voy a decir nada. Coño, no se suscriben y Dios. Este vídeo si lo digo, bueno, se suscriben dos o tres, pues ya salgo, joder. En fin, que muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.